Buena onda, que escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si la vida es tango hay que darle milonga Buena onda, buena onda Y que a la marca de todos le respondan Buena onda, buena onda Nuestros valores Nuestros colores En el año internacional de las cooperativas Y siempre Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678 Vamos a ver el próximo informe Tiene que ver con las elecciones presidenciales en Estados Unidos Bajada de línea, el programa de Víctor Hugo Morales Analizó en televisión, el programa de televisión Estuvo analizando a los candidatos republicanos Vamos a ver el informe y lo debatimos Las elecciones en Estados Unidos Los exabruptos de los republicanos Bajada de línea dedicó buena parte de su programa de ayer A analizar las barbaridades que despotrica la ultraderecha de Estados Unidos El candidato a vice de Romney, Paul Ryan Atacó en su discurso al plan de salud de Obama Que protege a muchos inmigrantes y excluidos Y fue abucheado En otra parte del programa El programa se exhibió como Romney fue grabado en una cámara oculta Despotricando contra los que él considera pobres que viven del Estado Que vendrían a representar al 47% de la población Según el ultraderechista Lo peor que le pasó a Romney Fue que lo tomasen con una cámara Que él no sabía que estaba recibiendo sus ideas Sus puntos de vista Y esto fue divulgado extensamente en los Estados Unidos Un humorista, un conductor Decide tomarle el pelo a Romney Por esto que le había sucedido ¿Quién son estos 47%? Estas víctimas de la persona que solo quieren aportar Desde la taza de la botella Del trabajo que crea... Sabes, solo hemos tenido nuestra casa por los últimos 4 años Él era un refugio de México Él estaba en la libertad, en la libertad Para los primeros años de su vida Pero este gran país Le dio oportunidades Oh my God George Romney was on welfare So according to Mitt Romney's own logic Mitt Romney could not win the vote of his dad ¿Tenés una idea de lo que pasa si gana Romney? Sí, si gana Romney Al parecer algunos sectores no podrían llegar a votar Porque habría leyes que se aplicarían Para que ciertos sectores que son históricamente los marginados No puedan votar Fíjate lo que en 1980 decía este señor El canal Fox News Medio que defiende abiertamente a los republicanos Justificó al conservador So now we have a controversy over governor Romney Telling supporters That a large portion of the American population Is dependent on government And most likely will not vote for him Here's my question Why is that controversial? That's true If you want a nanny state You're not going to vote for Romney Who's a big self-reliance guy So again What on earth is the controversy? If I'm governor Romney I run with this all day long The man is telling the absolute truth Bueno, a ver Luis ¿Qué te pareció? A mí me genera algunos ecos esta historia Si yo no sé si se acuerdan que después del cacerolazo El ministro de educación de la ciudad Salió a decir que había que terminar con la asignación universal por hijo Y hay una cosa, un sonsonete Una especie de canción subterránea, subliminal Que se relaciona con eso Y que dice, por ejemplo, que este gobierno castiga al que trabaja Y premia al que no trabaja Lo castiga al que trabaja con los impuestos estos Y lo supuestamente premia Lo beneficia con el plan descansado Claro, lo beneficia con los planes universales Hay una historieta parecida Y hay un pensamiento parecido Que cuando nosotros lo vemos en otro Nos da risa Pero lo vemos aquí Nos paran los pelos de punta Es un discurso que va a un sentido común Cavernícola Que tiene una raíz Que enraiza de repente En un sector O en grupos sociales Que se sienten atemorizados Frente al ascenso social De otros grupos más humildes Sí, bueno Retomo un poquito A mí me impresiona ver Cómo en el discurso republicano A lo largo de los años Pero con cada vez más claridad Se puede observar la teoría de la supremacía Así como ese senador planteaba Que el voto no es para todo el mundo Si uno lo lleva un poco más al extremo De los argumentos de los del Tea Party Por ejemplo Se ve claramente que es una cosmovisión Que tiene que ver con que Estados Unidos Debe tener supremacía sobre el resto de los países Con que los blancos deben tener supremacía Sobre los negros Con que los hombres deben tener supremacía Sobre las mujeres Los viejos sobre los jóvenes En fin, es todo un sistema jerárquico de valores Que va en absoluta En el sentido absolutamente contrario A la idea que uno Desde aquí Desde este lejano sur Puede tener como idea De una democracia participativa Romney fue el que dijo Que Dios creó a Estados Unidos Para liderar el mundo Para mandar, claro Porque es una ley natural la supremacía Ellos lo toman como una cosa religiosa Cuando Rustin hablaba De que hay acá un mensaje parecido Igual y a veces superado Uno se pregunta ¿Qué siente el televidente? ¿Qué piensa? Cuando ve esto Cuando escucha esto ¿Cuál es su sentimiento? Esto es algo que uno tiene que mirarlo Si internamente siente Que lo que dice Romney Es lo que él cree Que es sano Esto es lo interesante Y lo segundo que yo quería decir es Si el poder de los medios Ha logrado A pesar de esa Vergonzosa Puesta en escena Que están haciendo cada vez más Y que hemos visto durante todo este programa Y sucesivos Ha dado resultado Significa que los anticuerpos del receptor Y los mensajes que dimos Desde este programa Y que se dan desde el gobierno Y demás Nos dan resultados Cosa que yo dudo Lo segundo que se me ocurre Si un medio Pierde el capital El capital de fe De confianza Que es la información Y la seriedad Por sus propios intereses Da vergüenza En las épocas De las dictaduras argentinas La peor sobre todo Había medios Medios Minoritarios Escondidos Que los que Los leíamos Los llevábamos a escondidas No por vergüenza Sino por miedo A que te mataran La pregunta es ¿Hay vergüenza En mirar TN En un restaurante ¿Hay vergüenza En leer Los medios Esos vergonzantes O vergonzosos? Esta es una pregunta Que deberías hacer El que consume Te quedas con ganas De responder Pero vamos a ir a un corte En un ratito Volvamos con más 678 Y escuchamos La respuesta De Luis Gerardo Buscamos muchos años La posibilidad De un crédito Siempre vivimos Alquilando De prestado También Lo veíamos muy difícil Poder construir Con los ingresos De uno O adquiriendo Cualquier otra forma De financiación Hace un tiempo Veníamos con la idea De poder construir En nuestro terreno Esta nueva línea De crédito Con las tasas Más accesibles Siento que Le dejo algo A mi hija Me metí en la página De la ANSES Y me inscribí Fue rapidísimo En dos meses Nos asignaron el crédito La idea de la casa Siempre fue Para nosotros Nuestro nidito Con una vista A los cerros El armado La parrilla Casados Y me gusta Recibir amigos La casa capaz Que no será muy grande Pero el corazón Es grande Después de 28 años De casados Este sueño Para nosotros Se hizo realidad Ahora sí que voy a tener espacio Para mí es un orgullo Tener mi primera casa Estamos muy felices Detrás de cada crédito Hay una historia Ya son más de 25.400 Las familias que empiezan A escribir la suya En su casa propia Podés inscribirte en el programa Entrando en www.ances.gov.ar Porque no hay nada más lindo Que llegar a tu casa Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte Y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón Que estás acá Y acá latiendo Y me desenredes los ojos